¿Qué pasa chavales? Buenos días. Aquí estoy ya orillándome un poco. Hoy estoy en sesión de Solipandi y voy a probar, como ya sabéis, Flumino, que he estado haciendo estos días. Vamos a probarlo. La camiseta también es plumina. Vamos a probarlo, he hecho aquí un montajillo. Vamos a amarlo aquí en el hilo. Puedes tirarlo ahí en la orilla. Como veis, estoy en un bote grande y voy a probarlo. A ver qué está. La mayoría de PVA. Y voy a probarlo para que veáis el efecto que produce en el agua. Yo lo estoy testeando también por primera vez, fijaros. Y lo he mojado simplemente un poquito. Voy a echarlo ahí. Y fijaros. El problema es que ahora mismo hay mucha corriente y muchas ondulaciones en el agua. Podéis ver como el Flumino se está esparciendo por abajo. Y también se levanta un poquito y va creando ahí esa nube. ¿Vale? Como ahora mismo se lavaba algo fría, pues la mayoría de PVA va a tardar un poquito en disorberse. Pero ¿vale? Veis que el follón que está liando eso ahí, ¿no? La bola estaba cubierta de Flumino y simplemente he metido un poco la punta de la malla. Y fijaros, fijaros como... A ver si quiere abrirse la malla. Que parece que no, pero bueno. Estáis viendo. Yo creo que el resultado está a la vista, ¿no? Creo que lo conseguimos, lo conseguimos. De momento, el efecto es el que yo quería. El olor es del que yo quiero hacerle. Este, por ejemplo, es de fresa y calama. Y, vamos, se puede hacer de cualquier sabor que yo quiera hacerlo. ¿Veis? Ya ha abierto la malla. Vale. Claro, yo simplemente he mojado un poco la punta de la malla. Si... Si pudiera... Que solo no puedo grabar y... Pero fijaros. Vale, ya se ha abierto la malla. Pero fijaros que eso ahí está... Está actuando. Así que... A ver... ¿Qué os parece el resultado? ¿Bien? ¿Mal? Así que ya me vais contando. Ya os contaré si funciona, ¿no? ¿Vale? Venga, chavales.